Tenemos la oportunidad de celebrar un nuevo convenio desde la Organización para el Desarrollo Sustentable junto a una empresa tucumana que tiene un profundo compromiso social y responsabilidad social empresarial, la empresa La Yunga, que realiza indumentaria de diferente tipo y lo hace justamente manteniendo un proceso económico que es fundamental en estos momentos para estos tiempos difíciles que nos tocan vivir como es una pandemia que estamos transitando. Justamente poniendo en valor la economía circular que es una de las acciones que venimos desarrollando desde hace un tiempo con la recuperación y la reutilización de la tela, se puede reciclar todo este tipo de retazos que ustedes están viendo acá, miren esta hermosa mochila, es justamente producida por diferentes retazos de telas que se generan en el consumo que tiene la sociedad y que pueden ser recuperadas y reutilizadas a un precio accesible, a un precio que verdaderamente es muy valioso porque recuperar esta tela que podría estar formando parte del residuo, que podría estar generando contaminación, es el ciclo que verdaderamente el que tenemos que transitar. Muy contento porque se le da visibilidad a este proyecto, nosotros somos una marca tucumana que nos dedicamos a la fabricación de ropa y este proyecto nace un poco por la iniciativa de darnos cuenta que nuestra industria, uno de los aspectos negativos que tiene es la contaminación. Entonces una de las cuestiones que surge dentro de nuestra empresa es poder dar una vuelta de tuerca, de poder reciclar todos los desechos que por ejemplo nosotros teníamos como fabricante, como forma parte de la industria textil. Y bueno, la idea es transformar en accesorios, en prendas, pero dándoles también un toque a lo que es el espíritu de nuestra empresa, tener artículos que son reciclados pero manteniendo la calidad, que sean funcionales, sobre todo y que sean innovadores en la parte creativa. Nosotros creemos que la sostenibilidad radica en el equilibrio justo en crecimiento económico, tiene que ver con el bienestar social y también tiene que ver con la conciencia del medio ambiente.